12.41 minutos de la tarde sigue siendo noticia la decisión de la Corte Constitucional de conceder una tutela al exministro Andrés Felipe Arias para que su condena a 17 años por el caso de agroingreso seguro sea revisada por la Corte Suprema de Justicia. Rocío Franco, ¿qué otros aspectos se conocieron de esta trascendental sentencia? Pues que si bien es cierto beneficia al exministro Andrés Felipe Arias, se va a extender a personas que tengan su misma condición. Son tres requisitos que se ha aforado, es decir, que sea un alto funcionario del Estado, congresista, ministro, militar, específicamente general, y que también no haya podido impugnar esta determinación, pero ante todo que esté privado de la libertad. Aunque la Corte deja abierta la puerta que si están libres podría acudir ante el alto tribunal y este será el que tome la determinación. Pero también la Corte señala que no es ilimitado, tiene una fecha, tiene un límite y aquí se los contamos. La decisión de la Corte Constitucional que concedió una tutela al exministro Andrés Felipe Arias para que su condena sea revisada por la Corte Suprema tiene elementos clave que vale la pena destacar. Inicialmente que congresistas, ministros, gobernadores y generales que hayan sido condenados por la Corte Suprema tendrán la posibilidad que su caso sea revisado como lo hizo el exministro Arias, si cumplen estos requisitos, ser aforados, no haber podido impugnar la condena y estar detenido. Pero ojo, no es para todo el mundo, solo para aquellos que hayan sido condenados después del 30 de enero del 2014, en virtud de una decisión que en esa fecha tomó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del señor Alibax contra Surinam, en este caso la Corte Interamericana efectivamente ampara su derecho a la doble conformidad y establece unos parámetros claros frente a cómo debe ser el ejercicio de este recurso y allí establece claramente que en aquellos procesos de única instancia, los recursos, eso no es suficiente garantía y tampoco los recursos ordinarios que tiene el ordenamiento de cada país. Así las cosas, ¿qué debe hacer un congresista, ministro, gobernador y general considerados como aforados por la Constitución que consideren estar en la misma situación del exministro Arias? Ir a la Corte Suprema de Justicia y decir, mire, ya la Corte Constitucional reconoció en esta sentencia un asunto que se llama doble conformidad, sin igualdad de condiciones, la Corte Suprema, ustedes por qué no me aceptan a mí en el ámbito de este derecho. La Corte tiene las posibilidades, decirle, sí, me parece que está bien, ya esto en Colombia es una institución completamente consolidada y en consecuencia tiene para usted igualmente la doble conformidad. No puede perfectamente la Corte decir, no se me da, se cumpla con esas condiciones. Pero si esta garantía es para quienes estén condenados, ¿qué pasa con aquellos que cumplieron su sentencia y están en libertad? Cuando llegue un caso, en unas circunstancias distintas, pues la Corte, la Sala Plena, lo analizará y verá cuál es la solución más adecuada a la luz de la Constitución. Otro aspecto clave en el fallo de la Corte Constitucional es que mientras se surte el proceso de revisión, la persona condenada debe seguir detenida y no se reviven las prescripciones para estos procesos. La Corte Constitucional ha señalado que en estos casos la Corte Suprema de Justicia cuando haga la revisión debe ser plena, no es solamente de forma ni de fondo, debe llegar a las pruebas, pero también le ha llamado la atención al Congreso de la República para que regule esta materia, ya se lo había pedido hace más de un año. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, gracias por la información de este fallo trascendental y tras esa decisión de la Corte, que como lo dijo Rocío, le permite al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, impugnar su condena de 17 años, queda un gran interrogante. ¿Cuáles son los escenarios que él tiene ahora? ¿Quiénes van a decidir su suerte? Mónica García. Vanessa, será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que se encargue de revisar esa sentencia en contra del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y serán o tendrían más bien que ser magistrados completamente diferentes a los que tuvieron que ver con esa sentencia en el 2014. En la siguiente nota les ampliamos. Una vez se notifique el fallo, será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que debe iniciar el proceso de revisión de la sentencia de Andrés Felipe Arias. ¿Cómo? La Sala Penal entonces entrará a conformar la Sala Especial de Revisión. No se ha establecido de cuántos magistrados, pero eso sí, no deben intervenir ninguno que haya tenido que ver con la condena de Arias en el 2014. De ser así deberán escoger con jueces, juristas que no trabajan en la Corte, pero sí están inscritos para dirimir ese tipo de situaciones. Lo único a lo que tiene derecho el exministro es a pedir que se efectúe esa revisión del fallo correspondiente. Y esto lo puede hacer una corte integrada, por ejemplo, por con jueces, para que no participen aquellos que pudieron tener alguna participación en la adopción del fallo inicial. Pero como puede ocurrir que existan magistrados que han participado o pudieron haber participado en la decisión de 2014, pues deberán declararse impedidos, por supuesto, y en su reemplazo deberán designarse con jueces de la lista de con jueces de la Corte Suprema de Justicia. La decisión que tomen esos magistrados o con jueces pueden ir en tres sentidos. Confirmar la decisión de tal manera que la condena quede en firme con la cuantía que se señaló originalmente. En segundo lugar, que la Corte encuentre necesario revocar la decisión y declarar la inocencia de quien originalmente fue condenado. O el tercer camino es que se confirme la condena, pero que se reduzca la sentencia y que incluso se valore si ya el cumplimiento de la pena que se ha verificado hasta el momento le permite a la persona obtener su libertad. No se sabe aún cuánto tiempo podrá tomar todo este proceso de revisión de la sentencia de Andrés Felipe Arias. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia tendrá que ser notificada para iniciar este trámite de revisión, pero que además los abogados de Andrés Felipe Arias tendrán que presentar unos argumentos sobre sus inconformidades frente a esta sentencia. Desde el Norte de Bogotá, Mónica García, Noticias Caracol.